Soy un hombre afortunado, desde que te conocí Mis mejores días los paso contigo, no hay nadie como tú Tan linda y tan bella, mi cielo, mi estrella, no hay nadie como tú Mis mejores días los paso contigo, no hay nadie como tú Llevo tanto tiempo buscándote, y ahora que te tengo no te voy a fallar Nena ven acércate y bésame, nadie como tú me hace volar Llevo tanto tiempo buscándote, y ahora que te tengo no te voy a fallar Nena ven acércate y bésame, nadie como tú me hace volar Mi baby preciosa, nadie como tú con tu forma de amar Mi baby hermosa, por nada del mundo te voy a cambiar Nanara, nanara, nadie como tú con tu forma de amar Nanara, nanara, por nada del mundo te voy a cambiar Nadie como tú sin igual, una yal con un alto coeficiente intelectual sensual Una dama en la calle al caminar y en mi cama, una depravada sexual Nadie como tú, ninguna, que con tan solo un beso me transporta hasta la luna Tú eres mi fortuna, mi dulce menta, contigo yo me siento como un arco coronando vueltas Tienes el flow magia que le gustan y procedo, una experta en las cuestiones del placer Me gusta como me trata, cien por ciento cariñosa La vida me ha premiado contigo mi preciosa Te hace sentir nice, very good, my loba Yo soy tu lobo, el que tus sueños te roba I love you baby Tú me tienes crazy Rendido a tus pies Y lo mejor de todo es que así es hoy me gusta todo Tú eres mi gitana y yo soy tu guasimodo Te pondré el anillo que peleaba el señor Frodo Tú te lo mereces por ser tan especial Y es que si me besas me enloqueces Si me tocas me enloqueces Si me miras me enloqueces Todo de ti me enloqueces Que este amor crece y crece Como en el pan que intereses Amo hasta tus estupideces Soy un hombre afortunado Desde que te conocí Mis mejores días los paso contigo No hay nadie como tú Tan linda y tan bella Mi cielo, mi estrella No hay nadie como tú Mis mejores días los paso contigo No hay nadie como tú Llevo tanto tiempo buscándote Y ahora que te tengo no te voy a fallar Nena ven acércate y bésame Nadie como tú me hace volar Nadie como tú con tu forma de amar Por nada del mundo te voy a cambiar Tú tienes la llave de mi corazón Tu boca, tu cuerpo, tu piel son mi adicción Tú eres el motivo de mi inspiración Mi tema favorito de conversación Yo mami, yo soy el artista y te re mi Grammy Tú no me muevas el piso, me hay tu re como el tsunami Porque nadie como tú Linda y loca como tú Y atrevida como tú Llevo tanto tiempo buscándote Y ahora que te tengo no te voy a fallar Nena ven acércate y bésame Nadie como tú me hace volar Mi baby, preciosa Nadie como tú con tu forma de amar Mi baby, hermosa Por nada del mundo te voy a cambiar Acompañar Nena ven acércate y bésame Nadie como tú con tu forma de amar Nena ven acércate y bésame Por nada del mundo te voy a cambiar Esta canción es para ti Casi en mi toda la casa Está inspirada en ti Estudios Entertainment Entertainment